Hola gente aquí de PipaHD en un nuevo video para el canal y hoy si después de mucho tiempo les voy a traer un video comentado y hoy les quiero decir algo muy importante para los canales mas chicos, osea de los subs que tengo yo, voy a empezar a hacer promociones pero no promociones cualquiera, se tienen que suscribir, darle like al video y lo mas importante preparar un video aparte que no este en su canal diciendo que van a ser promocionados por mi canal y explicando de que va su canal, su serie, su contenido y yo voy a tratar de subirlo todos los días que no tenga video, osea que no tenga video preparado voy a subir las promociones a ustedes chicos y bueno acuerdense, like, se tienen que suscribir, lo mas importante mandarme la promocion aparte, por ejemplo diciendo hola mi canal es ViralXDHD y les traigo un video en el canal de PipaHD, es una promocion, yo subo Call of Duty, subo Minecraft, ponele algo de ese estilo y yo lo voy a subir, tiene que durar entre 2 y 3 minutos o mas como ustedes quieran pero tiene que ser entretenido y bueno eso es para tener, para ayudarlos a ustedes y para cuando yo no tenga video poder subir algo y bueno chicos me voy a estar despidiendo, espero que les guste esta idea de fondo, capaz que pongo una partidita cortita pero nada de otro mundo y bueno chicos me despido, chao, nos vemos